Vamos a lo que es. Este tacticismo mediático comunista, que es lo que ha hecho Íñigo Errejón, para evitar el desgaste de la imagen de Podemos, porque Pablo Iglesias está muy desgastado, su imagen, la marca de Podemos está muy desgastada, los que venían a dar lecciones de regeneración política son lo más rancio, lo más oscuro, se pegan puñaladas, se compran casas en Galapagar que dice que vale 600.000 euros, nunca a una casa le va a costar tanto, porque le va a costar su carrera política y la de su partido, que venía a gobernarlo todo. O en el barrio Salamanca. Esto es tacticismo puro, o en el barrio Salamanca, que luego además le condenan por no dar de alta a una mujer para trabajar en su casa de asistenta. Estos señores que venían a dar lecciones a todo el mundo son unos auténticos golfos, unos hipócritas y unos sinvergüenzas, y que no merecen seguir gobernando la capital del reino de España, que es Madrid, porque se merece una moderación, se merece Madrid, se merece que venga Otegi y no lo pasen por la institución como ha hecho la señora Carmena, con el aplauso y el silencio cómplice del Partido Socialista, que está arrodillado en Moncloa, porque le debe el asiento de Moncloa, y en Madrid desde que Carmena gobierna Madrid. Termino. Que hemos escuchado Madrid, que es la capital del turismo en España, y me atrevería a decir, de las grandes capitales turísticas de Europa, y hemos escuchado como dicen los concejales de Podemos, de ahora Madrid, o de como se llamen, las hordas de turistas en tono empechorativo. Tenemos Madrid lleno de mierda, literalmente, suciedad por todas las calles, un Madrid desorganizado, un Madrid con más prohibición, con más restricción, y que salen como bandera, que han ensanchado las cerras de la Gran Vía, que han hecho así ojo del tráfico. Entonces, no hace falta moderación, hace falta contundencia, es que confundimos los términos. Oye, pero habéis escuchado Almeida.